Nosotros atendemos principalmente a esos 5.000 pueblos de menos de 1.000 habitantes que tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y que muchas veces están olvidados desde las grandes administraciones. No hablo solo del gobierno central, hablo también de cuestiones autonómicas las cuales tienen mucho que decir en todo lo que es ordenación territorial dentro de sus competencias de la comunidad autónoma.